10, 9, Ignition Sequence Starts, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, UY El viena a la noche te invita a salir Pongámonos de fiesta a toda la ciudad Prendamos el fuego fundido sin the night Que comience a brillar El viena del ritmo invita a danzar Penea, perrea, no pares de gozar Ya suena el disco fundido sin the night Sube la intensidad Seducirme Atrápame sin poder Esta noche, nena, vamos a bailar Esta noche, nena, vamos a bailar Esta noche Hey, nena, las luces invitan a volar Libera tu mente, tu instinto animal Rompamos la noche fundido sin the night A toda velocidad Hey, nena, no llega, no abre la línea La DJ incita a bailar sin parar Vivemos la pista fundido sin the night Hasta el amanecer Seducirme Atrápame sin poder Esta noche, nena, vamos a bailar Esta noche, nena, vamos a bailar Esta noche, nena, vamos a bailar La noche de la espiña La noche de tus brazos La noche de mis sueños Seducime Atrápame si voy Esta noche nena vamos a bailar Esta noche nena vamos a bailar Esta noche Esta noche nena vamos a bailar Esta noche nena vamos a bailar Esta noche nena vamos a bailar